Infopolitano.com, noticias de la urbe. Con más de 14 años de trayectoria, la granjita de Chopos en el municipio de Ixtapaluca ha sido la encargada de dar en adopción a más de 300 lomitos y michis que fueron rescatados o abandonados en calles del municipio. Este tiene 14 años. Algunos llegan por cuenta propia, algunos son abandonados y algunos definitivamente las personas los traen bajo unos requisitos, los dejan los gatos y los perros. Tenemos libros desde hace aproximadamente 10 años, de 300 o 400 adopciones. Aquí tratamos de darle de comer, tratamos de darle agüita, les saciamos, los cuidamos. Si están enfermos los curamos, les ponemos desparagitación, los llevamos a esterilizar y ya que los tenemos esterilizados, los damos en adopción. Muy entretenida y bonita, porque le dieron a tener un hogar y un alimento. Este espacio público ubicado en la unidad habitacional San Buenaventura se ha ganado el corazón de pequeños y grandes que acuden al lugar para visitar a los animalitos, que van desde perritos y gatos, pavorreales, gallinas, entre otras aves. Este, me parece bonito por los animales que tiene y también por los pavorreales. Vengo a visitarlos porque tenemos un perro y un gato. No, no vengo a visitarlos porque para adoptar este... La gente viene a visitarlos, gracias a Dios. Y sí, si es un parque público, por eso tenemos las cadenas. Los animalitos ahorita los tenemos encadenados porque están en un parque público. El lugar es atendido por una pequeña familia y por sus propios recursos, mismos que se están viendo perjudicados, ya que uno de los integrantes de este equipo enfermó y se está viendo afectado el ingreso económico al lugar. Ya que mi esposo, mi único ayudante, sufrió un accidente. La que se encarga de cuidarlos ahorita, actualmente es mi hija. Ella es la que tiene contacto con los perros y los gatos. Preguntaba a la Fundación Antonio Jaque México, de cómo le hacía, sin recursos, pues con la voluntad de Dios. No necesito más, no necesito más. Asimismo, la señora Gabriela, que es una de las cuidadoras de estos pequeños, invita a la gente a acudir al lugar a adoptar algún peludo, ya que cuentan con el sistema de adopción responsable, donde se les pide a los futuros tutores seguir en contacto con el lugar para asegurarse que estén en buenas manos. Para que ustedes vengan, el público entero, venga. Y la mejor manera de ayudarnos es adoptando, adoptando, no compren. Y tenemos los aburreales y los paisanes para que llamen la atención, para que sean bonitos, para que no sea nada más venir a adoptar a los locos. No, sino también venir a distraerse, conocer a los perros y llevarse a alguno. Pedimos la credencial del lector y el comprobante de Don Mejilio. La credencial del lector la pedimos en fotocopia para saber quién se lo lleva. Y firmamos un formato donde nos comprometemos a darle los cuidados adecuados y a traerlo una vez al mes durante tres meses. De la misma manera destacó que entre los 300 adopciones, muchos de los perros y gatos han terminado en la zona en Oaxaca y hasta en Chicago. Y el perro se fue a Oaxaca y me mandó una foto de ellos, de que estén en el mar corriendo, libre, disfrutando de la vida. Entonces esto me gusta. Vienen de Oaxaca, vienen de Catepec, vienen de Morelos, vienen de Chicago. Asimismo este lugar se ha visto beneficiado con la ayuda de vecinos de la zona o incluso autoridades municipales, ya que durante estos 14 años de servicio han recibido donaciones en especie, como bultos de alimentos, bolsos de croquetas o hasta de ayuda en esterilizaciones. Tenemos beneficiados como la señora Lulú, que nos trae cada quincena, nos trae cinco bultos, el presidente municipal de vez en cuando nos da para la comida de los animales. Sí, hay personas que de repente, sin motivo alguno, sin motivo, me traen un costal de croquetas y me lo dejan para que yo pueda dar de comer a los animales. Hay personas que traen pollito y lo guardo para mis animales que comen pollito. Vengan acá a los gatitos, perritos, a donarles comida y adaptarnos. Que vengan a adaptar a un gatito o un cachorrito para que tengan un hogar bonito. Vengan, vengan por acá, denle la oportunidad, eso nada más, nada más la oportunidad de vivir. Con información de Diego Martínez, informo para Infopolitano, Jackie Martínez.